Exactamente 7,9 minutos en esta mañana. Vamos a las informaciones culturales. Primer segmento que presenta Dayana Natacha. Muy buenos días. Muy buenos días para ti, Fidel. Para todas las personas que nos sintonizan a esta hora, les propongo repasar el acontecer cultural cubano. El documental, lo primero que hay que salvar, del realizador Santiago Ronnie Feliu Miranda, se presentó en la tarde del miércoles en la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. La periodista Nayley Vecino con el reporte. Lo primero que hay que salvar es un acercamiento a la historia de la cultura cubana a través de la impronta del comandante Fidel Castro. Más de 300 intelectuales y artistas de las diversas manifestaciones se ven reflejadas en el documental, musicalizado con piezas de la nueva trova en voces imprescindibles como las de Noel Nicola, Pedro Ordaz, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez o Vicente Feliu, entre otras. El documental tiene 23 canciones. Es decir, no son personas hablando. Es una tónica predominante en la documentalística mundial. Aquí no habla nadie, excepto Fidel, Segundos en 12 momentos del documental. Todo lo demás, tú estás oyendo música y estás viendo un volumen importante de información cultural, manifestación por manifestación de la cultura, instituciones importantes de la cultura en 60 años. De manera cronológica, el material recorre diferentes momentos del proceso revolucionario, incluida la campaña de alfabetización o por el regreso de los cinco héroes. Ilustra también la creación de instituciones como el ICAI, Casa de las Américas o la Imprenta Nacional con la tirada de 100.000 ejemplares del Quijote y la fundación de organizaciones como la UNIAC y la Asociación Hermanos Aís. De igual manera, se patentiza el rescate del patrimonio arquitectónico de La Habana Vieja impulsado por Eusebio Leal y el legado internacionalista y solidario de Cuba. Según refleja el propio Feliu, se trata de una producción dirigida esencialmente a los jóvenes. 56 minutos que parten de la premisa de que la cultura es lo primero que hay que salvar. Yo creo que lo importante de todo esto es que los jóvenes puedan ver que efectivamente hay una continuidad en la obra cultural de la Revolución. La visión de Fidel es clave y eso tenemos que recatar. Otras informaciones a esta hora. La Oficina del Conservador de Trinidad y el Valle de los Ingenios celebrará su aniversario el próximo 28 de febrero. Este miércoles inició el programa de celebración de la institución que durante 25 años trabaja en la salvaguarda de uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de América. Hace 25 años se creó la Oficina del Conservador de Trinidad para preservar los valores arquitectónicos de la ciudad y del Valle de los Ingenios. El plan maestro materializó ese desafío. De manera gradual gestionan un modelo en el que articulan el mejoramiento de las condiciones sociales y la salvaguarda de los valores culturales. Posee la condición de patrimonio de la humanidad, ciudad artesanal y creativa. Tienen una escuela-taller y las empresas de conservación de monumentos y aldaba. Esta última con la finalidad de obtener ingresos y destinarlos a salvar el patrimonio. Cumple Oficina del Conservador de Trinidad y el Valle de los Ingenios, 25 años de creada. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así nuestro primer tiempo dedicado a la cultura. Usted mantenga la sintonía. Buenos días. 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 Buenos días.